Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos hemos trasladado muy cerquita de nuestro móvil, la calle San Martín, 70i. Días atrás les mostramos y les contamos cómo y con cuánta plata se tienen que preparar las mamis a la hora de pensar la vuelta al cole, ¿no? Hablamos de los útiles. En esta oportunidad queremos darnos una vueltita y contarles un poquito qué les va a salir a las mamis. Reiteramos lo que hicimos la otra vez. Hicimos una comparación para las mamis que ingresan los niños en primer grado y los que ingresan en primer año de secundario. Vamos a contarles un poquito de números para que las mamis ajusten la billetera. Obviamente tenemos que ya decirles que tienen un 20% de aumento todo lo que es la indumentaria para la vuelta al cole. Te quiero contar que, por ejemplo, un nene que va a empezar primer grado, vamos tanto primer grado como primer año, vamos a armar la ropita iguales para los dos. Hablamos de zapatillas, zapatos, guardapolvo, un conjunto de frisa, remera de piqué y las medias. Si tenemos que hablar de los nenes que están por empezar primer grado, tenemos que hablar más o menos de unos 768 pesos. Estamos hablando, obviamente, todos precios económicos, muy cuidados, caminados por el centro como lo hacen la mayoría de las mamis a la hora de comprar los artículos para los chicos del cole. Y si tenemos que hablar de alguien que va a empezar primer año, hablamos más o menos de unos 888 pesos. 100 pesos más o menos de diferencia entre la primaria y la secundaria. Reiteramos, no son productos de marca, son productos económicos que se pueden encontrar en el centro. Están, así que las mamis, pensar que se viene con un 20% de aumento, hay mucho precio, hay mucha oferta, es solo cuestión de caminar. Y seguramente es lo que mejor hacen las mamis a la hora de buscar buenos precios en el centro. Ustedes en estudios.